me he levantado esta mañana y resulta que teníamos una oferta en la tienda brutal seguramente ya habéis visto la miniatura y el título y es que voy a comprar la skin más cara de brawl star se llama crow fénix por allí la tenéis chicos es la skin más cara cuesta 300 gemas es la skin más potente porque crow tiene una habilidad que cuando salta la lía y bueno hoy he pensado que podríamos crear otro vídeo pero si reventáis el botón de like y todos los que estén viendo este vídeo se suscriben porque he pensado en hacer un día comprando toda la tienda salga lo que salga lo compraremos todo todo es todo estas seis que veis aquí esto que veis aquí las cajas el lote de gemas todas las gemas las compraremos todos los lotes de monedas lo compraremos todo así que vamos a reventar ese botón de like suscribiros si no lo estáis y ha llegado el momento de comprar esta oferta especial especial entre comillas porque bueno son 91 gemas menos que bueno viéndolo por un lado son 91 gemas que me gastaré en otra cosita por ejemplo por ejemplo alguien ha dicho en una caja alguien ha dicho en una caja una caja venga vamos a abrir esta caja para todos vosotros recordad que este puesto el canal deberá estar conmigo con aniquilo que disfrutamos a diario de vídeos impresionantes que además tenéis contenido de calidad y lo mejor es que tenemos buenos vídeos y nos lo pasamos genial así que de verdad suscribiros si no lo estáis esta ha sido la caja que siempre en los vídeos abrimos alguna que otra caja grande y vamos a darle caña a crow phoenix la skin más cara de todo el juego ha llegado el momento chicos para para papá y aquí la tenemos crow phoenix la skin más exclusiva porque realmente esto vale pasta ni lo he calculado no sé cuántos son 200 gemas pero lo miramos por aquí rápidamente como unos 18 euros podrían ser esas 205 gemas 209 gemas vale así que ha llegado el momento chicos y chicas ha llegado el momento de jugar con crow con crow phoenix madre mía qué pasada asesino tóxico bueno jesús les me está invitando por supuesto le vamos a aceptar yo me voy a poner a mi gran y potente crow phoenix porque hoy es el día así que vamos a darle caña vamos a reventar me está diciendo en dúo así que veremos que jugamos bueno 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 chicos resulta que se han unido dos personas mientras estábamos grabando el vídeo y empezamos la primera partida y luego enseño el registro que siempre que siempre a mí me gusta ser verídico vale bueno 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 no sé si vendrá alguien por aquí hay que proteger la zona vale por aquí no he visto a nadie vale genial es diferente incluso los disparos vale desde un inicio ya ve que los disparos son diferentes la primera vamos vaya vaya voy a morir creo que no no estoy en una buena posición chavales tiene una buena posición recordad que lo tengo al 1 vale y al 1 significa que pase lo que pase la cosa se complica tanto a la hora de hacer daño como a la hora de quitar vida vale así que no me ha machacado tío de dos golpes de dos golpes que quito 850 y me mantengo en el fuego y me hace el por dos increíble bueno ya tenemos la última activa chavales eso es bueno para todos voy a ver si por aquí hay alguien no no hay nadie y por aquí hemos metido una última bastante chula vale voy a enganchar por aquí veneno genial me voy aquí al darle caña wow me encanta como salta dio que locura que locura es que es brutal lo grande que es seguramente os ponga un par de clic en lento vale para que lo lo veremos con con potencia pero es que es una máxima locura impresionante por parte de supercel no tío 6 5 impresionante por parte de supercel de verdad no me da tengo nada y salta wow que pasada es que abre las alas increíbles increíbles madre mía impresionante impresionante el crow phoenix guapísimo guapísimo y bueno jesules diego 12 muchísimas gracias por uniros mientras estaba mientras estaba grabando y por supuesto un saldito que hemos ganado ahí fuertemente lo habéis hecho lo habéis hecho perfecto jesules juega con el primo que me ha comentado que se le da muy bien y bueno diego lleva pan diego creo que tiene nueve mil copas y jesules también tenía como ocho mil ocho menos y un minudo bazocazo me acabo de llevar un escopetazo en la cara pero importante y tengo dos mil cuatrocientos de vida y creo que ese bull quita como dos ochocientos no de un golpe donde esta bull eh lo he visto vale 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 eh eh no esta guasa 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 tío que lo mato vamos esas gemitas para mi pan grandísimo jesules venga vamos por todas tenemos que ganar eh tenemos que ganar a ver ese broc madre mía los broc madre mía a ver a ver a ver a ver voy a lanzar esto no otra vez madre mía si es que me pilla siempre el chaval eh me pilla siempre cuidado eh que viene cuidado eh que viene rápido 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 vale bien vale esas gemas se las dejamos a mi amigo eh que pasa aquí venga vamos a volar vale 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 la hemos liado bastante porque lo hemos envenenado chicos y eso la verdad es que nos da un poco de ventaja ya que sabemos donde están siempre los arbustos sabéis eso es lo guapo de crow míralo ahí en el arbusto veis entonces sabes dónde están porque se van yendo envenenados y además es que hasta hasta son de colores y todo eh mi gema mi gema mi gema vale bien vale no voy a es que no no puedo coger yo las gemas porque aquí otra vez madre mía de verdad es que me revientan en los arbustos tío tengo muy poquísima vida eh tengo muy poquísima vida no sé si hacer también una serie de subiendo brawler a de nivel sabéis no sé si hacer una serie de subiendo brawler de nivel no de copas a nivel 1 sabéis es que no puedo loco es que no puedo mira la poca vida que quito es que es que ellos prácticamente lo hacen todo eh si no 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 se puede es imposible es imposible me mete un tiro bull desde lejos y me revienta bien vamos vamos a echarle otra más chavales vamos a echarle otra más vamos a darle caña a esto una la hemos ganado otra la hemos perdido pero bueno jesús le ha dado a la equis veamos lo que pasa let's go chicos siguiente batalla a ver que no quiero pulsarle nada que como pulse algo en el teclado eh cancelo grabación venga vamos crew fenix a por todas madre mía es que abre las alas que es impresionante eh es que es impresionante vale vamos a ir embrenando esta zona vale por aquí tiene que haber alguien ya míralo el boss míralo el boss es que mira la vida que quita eh es que mira la vida que quita vale mantenemos zonas chavales mantenemos zonas por aquí lanzamos esto vale perfecto una kill guapa vale la pena es que vos ha cogido una unas dos genas vale entonces no 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 tío tres tiro y me deletea tres tiro y me deletea va a ser difícil si votamos hacer la serie de subir brawler de nivel 1 a 200 300 copas no es algo fácil eh no es algo fácil porque estamos hablando de poquísima vida vale y y es complicado no tío es imposible compañero imposible ellos son súper buenos y realmente lo están haciendo todo así que un aplauso por ellos porque porque es verdad eh esta la quiero saltar yo salto aquí guapísimo es que madre mía la que lía eh madre mía la que lía vale ahí ahí buenísima vale veamos si puedo darle aquí ahí estamos bien 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 vale eh vos está allí así que voy a esperar un poquito chicos a ver si sale si sale vos allí arriba estaba le he dado un par de tiros está llegando por ahí este así que vamos a suplirle también vale vamos a suplirle un poco perfecto ahí lanzamos eso seguimos envenenando guay 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 mantenemos aquí posición un poco un poco un poco un poco vale bien 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 deleteada cuidado que tiene ahí la la esta vamos a envenenar al oso que pasa tío deja de coger mis cajit mis gemitas deja de coger mis gemitas por favor vale ahí va pa 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 vale envenenado un poquito solo no he hecho mucho siete gemas lleva control en el centro actualmente vamos para arriba hay que poder ser serios chavales esto vamos me lo mato me lo mato no si es que quito poquísimo quito 70 yo he visto crow haciéndome daño enveneno como 290 sabéis que estarían chetado al 10 o algo así sabéis no me llevo la bomba me llevo la bomba pavo primo tu puedes y pan se lleva también una 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 mina que había por ahí no hace falta subir cuando son 15 segundos siempre salen las gemas abajo es siempre salen las gemillas abajo vale ya van a salir ya hemos empatado chavales ya hemos empatado venga ahí estamos genial vale a ver a ver a ver tengo muy poca vida en tenía muy poca vida bueno no te la juegues jesules no te la juegues que va a salir una gemita va a salir una gemita vale la cosa de coger pan genial es vale lo tenemos nuestra vida vale 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 hacia arriba hacia arriba hacia arriba hacia arriba cuidado con la torreta esa está mal colocada así que bien vale han vuelto a coger otra gema vale cuidado muy muy bien 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 ya han cogido dos gemas ya han cogido dos gemas ahora sí que sí esto se se complica voy a saltarle a este chaval a ver si podemos hacer algo aquí en el último momento dios es muy difícil es muy difícil con un crow al nivel 1 es súper súper complicado bueno chicos hemos comprado la la gran skin creo que voy a subir el nivel de crow porque esto va a ser esto va a ser una locura máxima jugar con esto así que nada creo que lo vamos a dejar por aquí muchísimas gracias a todos por ver este vídeo ponerme en los comentarios cuál es la skin que más más os gusta vale y nada que nos vemos en el siguiente muchísimas gracias y si reventar el botón de likes ya sabéis compraremos toda la tienda en un día aquí termina este vídeo gracias a todos por verlos veo en el siguiente vídeo imposible perderlo el mejor contenido sobre clase of class también los mejores vídeos sobre clase royal vídeos a diario para vuestra diversión hoy ha estado bien mañana más y mejor pasatiempo asegurado con aniquilo en youtube queréis pasarlo bien pues bienvenidos al flu